No me amaste, fingías que tendrías amor y hoy me rompiste el corazón Yo ni en cuenta y en mi cabeza había unos cuernos Te gustan mis abrazos, ya no vas a tenerlos Te quise y sigo haciéndolo por tonto, eso pasa por creer en el amor tan pronto No quiero explicaciones, nada tuve que ver, yo si supe serte fiel Lo que no supiste hacer, disculpas, esas te las pido a ti Por hacerte perder tiempo, que invertiste en mi, por quererte Dime, esto es lo que gano, no fue suficiente Tomarte de la mano, amarte y cuidarte, sé que todo fue en vano Si por ti ya he llorado, todos los océanos Jure no enamorarme, el corazón se manda Por hacerme sufrir, te pondré una demanda Tengo un corazón roto, uno más en tu lista Felicítame al que sigue, después de tu conquista Ya tarde pude ver, como eras bien por dentro Que fingías amarme, la razón no la encuentro De lo que estoy seguro, es que en ti ya no confío Mi corazón era tuyo, ahora ya es mío No me amaste, fingías que sentías amor Y hoy me rompiste el corazón Con diez de dos, no de tres, una buena relación Tú cometiste una reacción Que sigue después de mí, espero que salgo mejor que yo Porque luego así pasa, me cambian por alguien peor ¿Eso les gusta? ¿Alguien que las trate mal? Me lo hubieras dicho amor Yo soy todo un animal, pero da igual No me importa que me llores, porque ya te lloré Más que a mis ex amores, no te creas, no te crezcas ¿Por quién fuiste? Sé que fuiste la mejor Era un chiste, lastimarte, ¿pa' qué? Si yo no puedo hacer sufrir a alguien Que en verdad yo quiero, me despido ¿Quieres estar en el olvido? Si no es así, dame muestras, te lo pido Recordarás, todo lo que un día vivimos Te darás cuenta que mi amor fue del sincero Juntos por siempre fue lo que un día dijimos Pero no cumpliste y me trataste muy feo Deseo que no encuentres quien te quiera Y si lo encuentras, que te trate como tú a mí Porque alguien que hace mal, un mal es lo que espera Y yo te hice bien, dolor no merecí No me amaste Fingías que sentías amor Y hoy me rompiste el corazón Con diez de dos No de tres, una buena relación Tú cometiste una traición Doble A-N-C en el beat Doble cero en la melodía del coro Mesas Domínguez Esperemos que para el próximo video Seas tú a quien yo salude Subtitulado por Jnkoil